el que le guste es este que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues el dia de hoy la jefa los puso a hacer esta dinamica por parte de Amper patrocinador oficial de la casa de los famosos y es que les puso una maquina de toques la intencion era que uno de ellos le hiciera preguntas a los demas y pues de esta manera justamente se equivocaran se equivocaran las preguntas, son preguntas de memoria y por lo tanto quien se equivoque le tocan toques y al ganador el que no se equivoque en nada le toca una sorpresa especial entonces ahí los podemos ver, allí están justamente vemos a Mayito haciéndole preguntas a Gala le hizo preguntas a Arad y fallaban, fallaban en varias ocasiones y bueno ahí vemos como le hizo las preguntas a Arad y bueno ahí están dándose toques los famosos después como les digo le tocó a Gala se equivocaban en varias ocasiones ahí les hacían este tipo de preguntas y bueno se equivocaron la que sorprendió a todos fue Karime ya que lo hizo bastante, bastante bien y respondió todas las preguntas correctamente y pues ahí Karime se acordaba de la mayoría de cosas de quien se ganó la primera moneda de la suerte dice que fue Mariana que fue cuando les pasaron a Brigitte o se hubieron varios eventos que Karime recordó perfectamente imagínense recordaba de qué color era el vestido de Sabine cuando entró a la casa bueno vamos con Karime Ricardo opción B gomita opción C Mariana opción C Mariana respuesta correcta fue cuando nos aventaron a la gotita nos aventaron a Brigitte y bueno ahí está les están les están poniendo preguntas bastante interesantes y ya que pasó bastante tiempo opción A Mario opción B Cian opción C Arat a Mario sí respuesta correcta y vean ahí las preguntas para Karime opción C 8 8 respuesta correcta y vean todos sorprendidos porque Karime logró contestar todas las preguntas no le tocó ni un toque óyeme Karime que bárbara hay que ponerle uno para que sí para que sí ¿de qué color era el vestido que usó Sabine al entrar a la casa? y vean esa muy pocos la sabían y Karime la contestó sin ningún problema respuesta correcta mira última pregunta y más pero en serio y ahí ahora dígale en la de no puede ser a nosotros ya nos tocó muchos toques ya Karime nada ahí te va cuando todos estuvieron nominados ¿quién fue el primer habitante en regresar a la casa? y ahí comenta esa pregunta esa fue Gala y la contestó correctamente también Karime opción y ahí está respuesta correcta todo bien no le tocan toques pero harán nada más por hacerle la maldad vemos cómo le pone poquito y bueno y está todos sorprendidos por lo que hizo Karime aquí en esta dinámica ¿qué? ¿qué?